¿Qué es lo que creemos en la Agenda 2030? Nosotros creemos que estos eventos apoyan al desarrollo sostenible del país. Todos nuestros expertos y expertas están ligados a temas de la Agenda 2030, que son muy necesarios para el desarrollo del Ecuador. ¿Qué es lo que se hace para el desarrollo sostenible? Es fundamental el hecho de que tanto la industria como las distintas universidades del país, específicamente una universidad como la Escuela Politécnica Nacional, tengamos este tipo de eventos en los cuales veamos cuáles son las sinergias y los proyectos en conjunto que podamos desarrollar. Que la academia, la empresa, la industria deben estar juntos para trabajar por un desarrollo de país. Eso es lo más importante de estos espacios, que se sigan generando y que podamos seguir trabajando en conjunto. Creo que estos eventos son unas grandes oportunidades que tenemos para conocernos, para acercarnos, para conocer las experiencias internacionales que ya han sido exitosas y para ir poniendo unas pequeñas semillas en algunos aspectos que ya deberían irse forjando en este proceso de acercamiento de la academia y la industria. ¡Gracias!